En esta instancia, nosotros estamos en la instancia de deceso experimental, que como bien señaló el señor alcalde, es el momento en el que nos equivoquemos en todo lo que tengamos que equivocar, digamos, y corregirlo a tiempo antes de que estemos con el operativo masivo en todo el país y allí los errores cuestan carísimo. Entonces, este despliegue está ocurriendo en Minas de Corrales y Gichón desde el lunes pasado, tienen ciertas características, bueno, los hogares de Gichón puedan llenar la información censal a través de una web en cualquier dispositivo electrónico, o sea, seguramente la mayoría lo va a llenar en un celular, pueden acceder desde allí al formulario censal y llenar las preguntas del formulario censal. Eso va a llevar dos semanas, luego se cierra la posibilidad de que se llene la información vía web y salen los censistas de forma física a recorrer todas las manzanas, todos los rincones de Gichón, Beso y Piñera. Allí el objetivo de los censistas es doble. Por una parte, aquellos hogares que respondieron vía web, el censista le va a pedir un código de que completó el formulario web. O sea, bueno, cuando uno completa el formulario web, les dan un código, entonces lo que va a hacer el censista en 30 segundos, 1 minuto o 2, va a pedir esa información y se va a retirar del hogar. En el caso de que ese hogar no haya respondido vía web, el censista lleva un dispositivo electrónico, es una tablet de 8 pulgadas, donde va a cargar la información en ese momento. Va a hacer una entrevista que lleva aproximadamente 25 minutos para un hogar de unas 4 personas y entonces en ese momento va a tomar esa información.